Hola, mi nombre es Noé Aguillón, soy el chef y propietario de restaurante y pizzería 35 milímetros. En el día de hoy vamos a preparar un sándwich italiano y enseguida vamos a ver los ingredientes. Voy a sacar la masa. Por acá tenemos una masa madurada de 4 días, que es la que vamos a utilizar para hacer nuestros sándwiches. Nuestros productos son 100% artesanales, con masas maduradas, masas madres. Y entonces esta es la masa para el sándwich que vamos a preparar en el día de hoy. Ya esta lista la masa para el sándwich, la vamos a llevar al horno a una temperatura de 380 grados durante 2 o 3 minutos. Bueno, ya estuvo nuestro pan horneado. Entonces ahora procedemos a abrirlo en dos, para rellenarlo posteriormente de queso. Y va otra vez al horno. Adicionamos un poco de salsa ranch, un poco de salsa de ajo, esto es lo que le va a dar pues el toque al sándwich. Agregamos acá un poco de queso. Y volvemos y lo llevamos al horno durante un minuto más, para que se funda el queso. Bueno, ya tenemos nuestro, ya tenemos el pan con el queso fundido. Ahora vamos a agregarle los vegetales a nuestros sándwiches. Vamos a colocar un poco de lechuga, un poco de miel mostaza, un poco de dulce, los tomates. Y por último vamos a colocarle jamón. Colocamos la parte superior del sándwich. Y luego pues emplatamos nuestros sándwiches. Y estos son nuestros sándwiches de 35 milímetros artesanales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!